Los magos negros que él dice que estaban en Atlántida antes eran, para mí, los híbridos reptil humano de lo que llamo la hermandad babilónica. Es su red de sociedades secretas que ahora abarca el mundo y opera literalmente en cada país. Permite la coordinación del programa a través de fronteras nacionales y entre aparentemente aisladas compañías e instituciones como la política, la banca, la empresa, ejércitos y los medios de comunicación. El conocimiento no es ni bueno ni malo, sólo es. Cómo usamos esos conocimientos es lo que es positivo o negativo. En los niveles superiores de esta red saben del poder verdadero del sol, el magnetismo y la mente, el efecto de los planetas sobre el comportamiento humano, cómo manipular el tiempo, la conciencia, la energía, el clima y tanto más. Al mismo tiempo los reptiles han usado sus sociedades secretas para crear las instituciones en el ruedo público como religiones y partidos políticos para absorber estos conocimientos avanzados sacándolos de circulación. La Inquisición era un ejemplo estupendo de esta técnica. Simplemente hablar de temas esotéricos era firmar su propia orden de ejecución. Este engaño ha sido tan eficaz que todavía hoy usted tiene a los cristianos condenando la información esotérica como, el diablo, cuando estos mismos conocimientos son la misma fundación de su religión. Si usted quiere saber desde dónde realmente vino el cristianismo, quédese. Es paganismo reciclado y demostrablemente así. Todavía el cristianismo ha sido usado muy brillantemente como el mayor vehículo para retirar conocimientos vitales del dominio público. Siempre que el cristianismo y otras religiones tomaron el control de un país o región, los textos y registros antiguos fueron retirados o destruidos. Esto sacó afuera de circulación los mismos conocimientos que los reptiles habían usado y todavía usan para manipular a una población ignorante. También fue en nombre de la cristianidad que la mayoría de los relatos de la verdadera historia de la humanidad han sido destruidos, junto con conocimientos de la influencia en asuntos humanos de razas extraterrestres, positiva y negativa. Esto permitió que una, historia, inventada alternativa fuera escrita que ha desconectado a la humanidad de sus orígenes. Controlar la historia es tan importante porque si usted manipula cómo las personas ven lo que llamamos el pasado, usted influirá masivamente cómo ven el presente. Los temas que he resaltado hasta ahora, junto con las deidades y los símbolos, viajarán con nosotros desde aquí hasta el día actual a medida que seguimos la expansión de la hermandad babilónica alrededor del mundo. Invariablemente, los plena sangre de reptiles híbridos babilonios se manipularon a sí mismos hasta los puestos del poder e influencia en los países donde se establecieron. Tenían un nivel de conocimientos mucho más alto que la mayoría de las personas y, como vehículos para los reptiles de la cuarta dimensión, ya había un plan a largo plazo en que trabajar, el gran trabajo de las eras como se hizo conocido por los francmasones. Permitieron que la población no reptil hiciera el trabajo y luego, cuando se establecieron nuevas sociedades, los sacerdotes e iniciados de la hermandad secuestrarían los puestos del poder religioso y político y se asegurarían que cualquier conocimiento avanzado en circulación fuese aspirado afuera del dominio público y hacia sus escuelas de misterios y sociedades secretas. La raza blanca y las cruzadas reptilarias habían surgido de los montes caucasos y las montañas de Irán y Kurdistán después de la inundación para instalarse en Egipto, Israel barra Palestina y lo que ahora llamamos Jordania, Siria, Irak, Irán y Turquía, subiendo hasta los montes caucasos, figura 7. Significativamente fue de esta misma región que las religiones principales de todo el mundo surgieron y este no es ningún accidente. En las épocas más tempranas, las civilizaciones de Sumeria, Babilonia y Asiria estaban en el área general de lo que llamábamos Irak, mientras que Turquía era antes conocida como Asia Menor y Persia. Richard Laurence, el arzobispo de Cassel, que tradujo la primera edición en inglés del libro de Enoch del Etíope, determinó a partir de las descripciones del día más largo del año, que el escritor del texto tuvo que haber vivido en la región de Cáucaso y no Palestina, como la mayoría de las personas creían. Aquí fue donde aparecieron los principales linajes reptil-humanos y el texto original del libro de Enoch era el mucho más antiguo libro de Noé, el Cruzado de Reptil. A medida que la raza aria se expandió en nuevo territorio fue conocida bajo varios nombres, los más importantes de los cuales eran los hititas y fenicios. Pienso que definitivamente había otros asentamientos arios fuera de esta región, posiblemente Gran Bretaña entre otros, y ciertamente los reptiles estaban operando en otras partes del mundo, como el continente americano. Pero esta región montañosa alrededor del Cáucaso y bajando a las llanuras de Sumeria y Egipto es una clave para la verdadera historia de la humanidad durante los últimos 7000 años. Los montes cáucasos surgieron una y otra vez en miles investigación y que apropiado que en América del Norte la gente blanca es conocida como, caucásica. Incluso de acuerdo con la historia oficial hubo una raza blanca, aria, de la región de los montes cáucasos que se mudó hacia el Valle del Indo de India alrededor de 1550 aquí creo lo que hoy se conoce como la religión hindú. Fue esta misma raza aria, se autodenominaba, aria, la que introdujo el antiguo lenguaje sánscrito a India y las historias y los mitos contenidos en los libros sagrados hindúes, los Vedas. L. Aguadel, en su sobresaliente investigación en esta raza aria, determinó que el padre del primer rey ario histórico de India, registrado en la epopeya Mahabharata y la historia budista India, fue el último rey histórico de los hititas en Asia Menor. Los arios hindúes veneraron al sol como el dios padre Indra, y los hitita fenicios llamaban su dios padre Bel por el nombre, Indara. Bajo muchos nombres este mismo pueblo ario también se estableció en Sumeria, Babilonia, Egipto y Asia Menor, ahora Turquía, y otros países de cercano oriente, llevando consigo las mismas historias, mitos, y religión. Este es el porqué de que, como verá en detalle después, todas las religiones más importantes dicen el mismo relato pero usando nombres diferentes. Vienen todas del mismo origen, esta raza aria, que parece haberse originado en Marte, y los linajes reptil-humanos operando encubiertamente dentro de ellos. Lo que llamamos la raza judía también se originó en la región del Cáucaso y no, como se alega, en Israel. Las fuentes históricas y antropológicas judías han mostrado que sólo algunas de las personas conocidas como judías tienen alguna conexión genética a Israel. En el siglo VIII un pueblo llamado los Hazaros, Kazars, que vivía en los montes Cáucasos y Rusia del Sur tuvo una conversión masiva a la religión judía. Después cuando ese imperio se desmembró, estas mismas personas hicieron su camino al norte durante un periodo largo de tiempo para instalarse en otras partes de Rusia, Lituania y Estonia. Desde allí entraron en Europa Occidental y al final los Estados Unidos. La familia R.O.T.H.S.C.H.I.L. es uno de estos linajes. Estas son las mismas personas que justificaron la conquista de Palestina Árabe después de la última guerra diciendo que, Dios, les había dado un derecho antiguo a esa región como su, pueblo elegido. En verdad su patria original es la región del Cáucaso y Rusia del Sur, no Israel. Vea. Y la verdad los hará libres para un detallado y documentado relato de esta historia y la manipulación de la sociedad secreta que estaba detrás de la creación de Israel, o R.O.T.H.S.C.H.I.L.D.L.A.N.D.I.A. Como realmente es. La raza blanca se expandió en dirección norte hacia Europa. Las primeras personas fueron por mar bajo el nombre, los fenicios, y durante varios siglos otros emigraron por tierra, figura 8. Dos de los últimos grupos fueron llamados los cimerios y los esitas y a través de una serie de cambios de nombre estos mismos linajes poblaron Europa y se reconectaron con los colonos arios más tempranos de Gran Bretaña y Europa del Norte que habían sido instalados por los navegantes fenicios. Los fenicios son cruciales para la historia y volveré a ellos en detalle en un momento. Los cimerios emigraron al noroeste desde el Cáucaso y el Asia Menor, Turquía, hacia los países que ahora llamamos Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Los historiadores romanos, Plinio y Tácito, dijeron que todas las personas a lo largo de la costa desde Países Bajos hasta Dinamarca eran el mismo grupo étnico y esto es apoyado por evidencia arqueológica que indica que este pueblo llegó a esa región alrededor de 300 a 250 g. Otro grupo de cimerios viajó hacia arriba por el río Danubio por Hungría y Austria hacia Alemania del Sur y Francia. Los romanos los llamaron galos y los griegos los conocieron como los keltoi o celtas. Grupos de estas tribus celtas también se instalaron en Bohemia y Bavaria y otros invadieron Italia del Norte. Salustio, historiador romano, registra cómo los romanos fueron derrotados varias veces por los cimbrios, quienes él dice eran galos. Otros historiadores romanos dicen que los cimbrios eran celtas. Fueron divididos en tres tribus, los belgae, Francia del noreste, los galos, Francia central, y los aquitanae, Francia del sur hasta los montes pirineos. Por el siglo II AC, los galos barras celtas, los cimerios blancos de los montes caucasos y el Medio Oriente, ocuparon toda Europa central e Italia del Norte y pasaron a conquistar todo ese país. Alrededor de 280 AC barrieron hacia el sur hasta Asia Menor y reocuparon las tierras de sus antepasados. Como el historiador profesor Henry Rawlinson dijo, estas dos grandes invasiones a Asia Menor procedieron de la misma idéntica raza, en el primer ejemplo llamada los cimerios y en el segundo, los galos. Estos galos invasores se establecieron en un lugar llamado Frigia que se hizo conocido como Galatia, Galoatia, y se suponía que fue a estas personas que San Pablo escribió la carta del Nuevo Testamento a los galatas. Los cimerios o los cimbrios también se establecieron en Gales y hasta el día de hoy el nombre para ese país en la lengua galés es Simru. Los esitas, otro grupo ario, también se mudaron desde el norte del Cáucaso hacia Europa donde su nombre fue cambiado por los romanos para distinguir entre ellos y otros pueblos. Los emblemas sagrados de los esitas incluían la serpiente, el buey, Nimrod barra Tauro, el fuego, el sol, conocimiento, y Toteo, el dios a quien los egipcios llamaron Pan. Los romanos llamaron a los esitas los Sarmatae, Sarmatas, y los Germani de la palabra del latín Germanus, queriendo decir, genuino. Los esitas fueron conocidos, por lo tanto, como el, pueblo genuino, y por supuesto de Germani conseguimos Germanos y Germani, Alemania. El cambio de nombre es confirmado por los escritos de los historiadores romanos Plinio y Strabo. Los anglosajones que invadieron Gran Bretaña también eran conocidos como Germani por los romanos. La región llamada Vieja Sajonia es Alemania del Norte y Países Bajos de hoy en día. Tanto los anglos como los sajones vinieron desde el mismo origen genético los cimerios y esitas blancos del Cáucaso y el medio barra cercano oriente. Es lo mismo con Guillermo el Conquistador y sus normandos, las últimas personas en invadir Gran Bretaña en 1066 en la batalla de Astines. Los términos normando y normandía se originan en Norsemeno escandinavos, hombres del norte, porque vinieron desde Escandinavia para habitar esa región de Francia. La historia del héroe escandinavo Odín, dice que vino de Asalando a Saim, que justo sucede que son las tierras de Esitia y pueden ser identificadas en la India Aria. Desde allí alrededor de 200 a 300 de C, se dice, Odín condujo un ejército inmenso al norte para conquistar Suecia. Su ejército fue llamado los Behar y en sueco ese país todavía es llamado Sberige, la tierra de los Behar. Otro grupo de esitas, que se hicieron conocidos como los Sakas, fueron al este desde el Cáucaso siguiendo el rastro de los Arios más tempranos y alcanzaron las fronteras de China para el 175 AC. Aproximadamente en este tiempo los registros chinos hablan de un pueblo llamado los Saiwán o Sokwán que fueron forzados a huir de la India. Sokwán significa, príncipes de Saká. Los registros indican que estos Sakas se retiraron al sur hacia India a través de los pasos de montaña de Afganistán, y monedas fechadas alrededor de Siena confirman que un reino Saká fue creado en los valles superiores del Indo entre Kachemira y Afganistán. Otra vez no es una coincidencia que la religión del budismo surgió de tierras habitadas por los Saká, Ariosesitas. Al menos para el 500 AC una tribu llamada los Sakyas vivió en el área donde se supone que Buda había nacido alrededor de 63 años antes. Gutama, señor Buda, fue llamado Sakyasina, Sakamuni, el sabio Sakya, Sakya el maestro y el león de la tribu de Sakya. Todo esto se hará muy importante cuando miremos el origen único de todas las religiones más importantes, y la mayoría de las menores, y sus, héroes. Los Esita barra Sakai los Simerios barra Simbrios eran de hecho todos el mismo pueblo y esto es confirmado por las inscripciones anotadas en la roca de Beistún en las montañas Zargos sobre un viejo rastro, ruta, de caravana desde Babilonia. Las inscripciones fueron ordenadas por Darío el Grande alrededor de 515 aquí fueron escritas en tres lenguas, babilónico, elamita y persa. Siempre que las versiones elamita y persa dicen Saká, la persas barra babilonios usan el término Simiri. Así que estos pueblos arios blancos bajo nombres diferentes con su misma religión y héroes religiosos bajo nombres diferentes, se expandieron desde sus orígenes en el Cáucaso y Medio y Cercano Oriente y fueron por tierra hacia Europa, India y tan lejos como China. Y dentro de ellos estaban los linajes reptil-humanos que lucharon por, y al final ganaron, la supremacía para controlar el curso de los eventos como los reyes, reinas, sacerdotes y jefes militares bajo el título colectivo que llamo la Hermandad Babilónica. Que los babilonios eran parte de la raza aria es confirmado por inscripciones y títulos antiguos. El casi o casi era un título usado primero por los fenicios alrededor de 3000 aquí este fue adoptado por los babilonios que gobernaban el imperio mesopotámico. Casi también aparece como un nombre personal de fenicios en Egipto y casi fue la inspiración para los reyes dirigentes conocidos como Catí en Gran Bretaña Prerromana, uno de los cuales acuñó monedas, gas, presentando el sol caballo y otros símbolos solares. Esta expansión aria empezó tan atrás como 3000 ac, probablemente más temprano, con su rama navegante, los fenicios. Eran un pueblo tecnológicamente avanzado que ha sido marginalizado por la historia oficial y esto ha oscurecido su identidad verdadera. Son fundamentales para comprender desde dónde hemos venido y dónde estamos ahora. Fueron ellos los que trajeron tanto sus líneas genéticas como sus conocimientos a Europa, a Escandinavia y al continente americano, miles de años antes de Cristo. Su historia es narrada por L.A. Waddell en su libro, El origen fenicio de britanos, escoceses y anglosajones. Waddell era un miembro del Instituto Antropológico Real y dedicó una vida investigando la evidencia. Muestra que los fenicios no eran de una raza semita como previamente se creía, sino una raza aria blanca. El examen de tumbas fenicias revela que eran una raza aria de cabeza larga y de un tipo racial totalmente diferente a los semitas. Los fenicios del mundo antiguo viajaron por mar desde sus bases en Asia Menor, Siria y Egipto para instalarse en las islas del Mediterráneo como Creta y Chipre y también Grecia e Italia. Fueron los fenicios los que trajeron los conocimientos que después surgieron como las civilizaciones minoica de Creta, Grecia clásica e Italia romana. Eran también los cerebros, detrás de gran parte de la cultura egipcia en este periodo, antes de que fuera secuestrada por los reptiles. Los egipcios conocían a los fenicios como los Panag, Panasa y Fenca. Los griegos los llamaron los poénicas, y para los romanos eran los poéniques. Hay una razón simple de por qué los egipcios retrataban a muchos de sus dioses con piel blanca y ojos azules en exactamente el mismo modo como hicieron otras culturas por todo el mundo. Esta raza avanzada, llamada los fenicios, era de piel blanca y a menudo tenía ojos azules, igual que los cruzados reptil-humanos y lo mismo, parecería, que la raza de Marte. Por lo tanto, tenemos las razas escandinavas, que fueron instaladas por los fenicios y otros pueblos de la misma herencia genérica y ubicación general. Es también el origen de la tontería de la raza superior, área que obsesionaba a sus nazis y las sociedades secretas que los crearon. El héroe de la sociedad secreta franc-mazónica hasta el día de hoy es el mítico Iram Abif, el supuesto constructor del templo del rey Salomón. Se supone que Abif fue un fenicio. El abuelo del famoso faraón egipcio Kenatón, el padre de Tutankamón, era un sumo sacerdote fenicio. El ave Fénix, el ave mítica de Egipto, era de hecho el ave del sol de los fenicios, el emblema del dios del sol, Bilobel, y como ha sido simbolizado después, un pavo real o un águila. Pruebas han aparecido en los últimos años sobre pirámides en Marte, cuando los científicos de la NASA, Vincent Di Pietro y Gregory Molenar, descubrieron seis pirámides enormes como aquellas en Egipto en la región de Sidonia de Marte. Tendría sentido que la misma raza marciana con los mismos conocimientos también construiría pirámides cuando vinieron a la Tierra, y lo mismo puede ser dicho de los Anunnakis y, como Secharias y Chin especula y estoy de acuerdo, tenían colonias en Marte. Los fenicios no estaban confinados al Mediterráneo y al Medio Oriente. Desembarcaron en Gran Bretaña alrededor de 3.000 A. Que inconfundibles artefactos fenicios han sido encontrados en Brasil, tanto como posibles restos egipcios en el Gran Cañón en América. Los fenicios desembarcaron en el continente americano miles de años antes de la manufacturada, rueda de fotografía, mejor conocida como el viaje de Cristóbal Colón. La razón de que las leyendas nativas del continente americano hablan de, dioses blancos, altos que vienen desde el mar trayendo conocimientos avanzados es porque eso es precisamente lo que ocurrió, si usted se olvida del pedazo de los dioses. Eran la raza aria y los reptilarios del este desembarcando en el continente americano hace miles de años, la misma raza aria o, dioses, quienes los sumerios dijeron que les dieron su civilización después de la inundación. Esto es también el porqué de que los posteriores invasores blancos que siguieron a Colón estaban asombrados de descubrir que los pueblos nativos del continente americano tenían las mismas historias y mitos religiosos básicos que ellos. Esto es perfectamente explicable ahora. Venían del mismo origen la raza aria conocida como los fenicios entre muchos otros nombres como sumerio e hitita con los linajes reptilarios dentro de ellos. También parece haber habido una invasión reptil directa en el pasado del continente americano. La evidencia de una raza avanzada que conocía el continente americano existe, viene con mapas con siglos de viejos como el mapa Adhiamed-Portolan, compilado en 1519, que retrata el continente norteamericano con una amplia calzada elevada conectando Alaska y Siberia. También hay un dibujo exacto de una Antártida libre de hielo. La llegada de los fenicios arios en Gran Bretaña también corresponde con la construcción de los grandes círculos de piedra y observatorios como Stonehenge y Abeburi en Wiltshire, aunque algunos investigadores dicen que fueron construidos mucho antes. Los fenicios sumerios avanzados, que tenían unos conocimientos muy desarrollados de astronomía, astrología, geometría sagrada, matemática y la red de líneas de fuerza magnética de la Tierra conocida como la Cuadrícula de Energía Global, tenían todos los conocimientos necesarios para construir estas grandes estructuras. L. Aguadel dijo que encontró marcas sumerias en una de las piedras en Stonehenge. El profesor Alexander Tom, profesor emérito de ciencia de la ingeniería en la Universidad de Oxford de 1945 a 1961, descubrió que los antiguos que construyeron Stonehenge sabían de los principios geométricos y matemáticos, pitagóricos, miles de años antes de que Pitágoras naciese. Tom explicó en su libro de 1967, Sitios Megalíticos en Gran Bretaña, que las piedras no sólo formaban dibujos geométricos en y alrededor del círculo, también se alineaban a características en el paisaje circundante y a las posiciones del Sol, la Luna y estrellas prominentes en momentos particulares, particularmente donde el Sol aparecía o desaparecía en el equinoccio o el solsticio y donde la Luna estaba en las posiciones extremas de su ciclo. ¿Era un reloj astronómico gigantesco? dijo. Pero es más que eso.